A comienzos de los setenta surge en Alemania Occidental una corriente musical que se denominó crowd rock. El término crowd rock lo aplicó la prensa británica de modo despectivo y ciertos músicos no estaban muy de acuerdo con esta etiqueta. De hecho lo que buscaban era desvincularse un poco de la música que estaba llegando de Gran Bretaña y de Estados Unidos. La duración de las canciones que era mayor de lo habitual, las letras eran muchas veces improvisadas o los temas instrumentales. Otras características podían ser la improvisación, y las tomas en directo. En aquellos momentos David Bowie se planteó un giro creativo en sus nuevas composiciones. Para ello se acompañó de una serie de músicos alemanes del movimiento conocido como crowd rock caracterizado por la experimentación y la utilización de nuevos instrumentos y el apoyo tecnológico en la grabación de las canciones. Fue de gran ayuda la participación, la colaboración del productor Brayanino, que hasta entonces había estado grabando con una serie de grupos, siempre con el concepto de la experimentación como objetivo principal. Fue un gran trabajo de producción en el que desde luego tuvieron que ver todas las personas implicadas, que eran Tony Visconti como productor del disco, Brayanino como músico participante en el disco, que evidentemente también aportaba tareas de producción y sonido, pues él también era un productor, y el propio David Bowie. Así que también contaron con, era un momento especial, se estaban desarrollando los primeros, de forma comercial, los primeros utilizadores analógicos, y bueno, tenían acceso a ellos, así que utilizaron Mini Moogs, sintetizadores ARP, que leyeron ese sonido cálido, electrónico, pero cálido, y ese sonido directo y agresivo de esos sintetizadores. Así que nos encontramos con un disco que tiene dos caras muy diferenciadas. Una primera parte, en la que encontramos ese sonido más rock y pop, bastante directo, con ese sonido característico de las producciones de Tony Visconti, con un sonido muy rítmico, muy directo, muy duro, y una segunda parte que se asimila más a los trabajos que en esa época empezó ya a realizar Brayanino. Hablamos de la época de discos ambient, lo que él llamó discos ambient, y donde podemos escuchar más que canciones pop propiamente dichas, una serie de atmósferas sonoras y texturas sonoras que tratan de imitar la realidad de ciertos lugares.